Los cuatro candidatos a la presidencia de la República atendieron una invitación del presidente Mauricio Funes y se reunieron esta mañana en la Casa de Gobierno. El periodista José Eduardo Sánchez nos tiene todos los detalles. Los cuatro candidatos acudieron a la reunión a eso de las 10 de la mañana a la Casa de Gobierno, acompañados por sus respectivos compañeros de fórmula y algunos integrantes de sus equipos de trabajo. Por el gobierno acompañaron al presidente en la reunión el secretario de Asuntos Estratégicos, el ministro de Hacienda y las máximas autoridades de seguridad y centros penales. El presidente de la República, luego de saludar a los candidatos y agradecer su presencia, se refirió al motivo de la reunión. Son fundamentalmente tres o cuatro grandes temas que queremos conversar con ustedes. Seguridad ciudadana, crecimiento e inversión privada, megaproyectos para el futuro inmediato, de los cuales la fórmula que gane las elecciones de febrero del próximo año tendrá que ejecutar la mayor parte de los recursos que logremos recoger con ellos. El tema fiscal y el endeudamiento, la política de ingresos y de gastos y por último la reforma social. El presidente aclaró que esta reunión no era para tomar acuerdos. Pero insisto, no buscamos al final de esta reunión o de las otras reuniones que pudiéramos programar con el consentimiento de ustedes, no buscamos un acuerdo. Si en el transcurso de estas reuniones se pone de manifiesto y ustedes mismos ven la necesidad de alcanzar algún acuerdo o temática de interés común, pues mucho mejor. Pero no es eso lo que nos proponemos. Luego de las palabras del mandatario, la reunión de este viernes continuó a puerta cerrada, pero se confirmó que hubo una exposición de parte del ministro de Seguridad sobre la tregua entre pandillas. Hemos escuchado el informe, ha sido un informe muy detallado en el tema de seguridad. Se han aclarado muchas cosas para todos y además también nosotros queremos mostrar nuestra disposición como lo hemos hecho siempre en la Asamblea Legislativa. Hay que escuchar más información. Yo todavía me quedo esperando más información de este tema de la famosa tregua. A mí, sinceramente, lo que me preocupa es que no se trastoquen los valores que deben existir en El Salvador con respecto a la seguridad pública. El candidato de Arena, Norman Quijano, y el candidato del Partido Salvadoreño Progresista, Alcides Rodríguez, no brindaron declaraciones al final de la reunión. Esta tardó un poco más de dos horas, tomando en cuenta los compromisos de los candidatos y la reunión del SICA con el presidente Obama en Costa Rica, a la cual asiste el presidente Mauricio Funes. Tanto los candidatos como el mandatario confirmaron que habrá otras reuniones. Una segunda de estas podría darse en aproximadamente 15 días para continuar hablando sobre estos temas. José Eduardo Sánchez para Tele2.